Mi nombre es Sergio Valencia y tengo la dicha de formar parte del equipo de realización del largometraje La Super, una película de animación dirigida por Ernesto Piña en la que me involucro en todo lo relacionado con el tema 3D. Largometraje al fin siempre significa un reto. Desde el principio te preocupas por estar al nivel de tus compañeros que son excelentes artistas, excelentes profesionales, por la calidad de tu trabajo, por los tiempos de entrega. Pero sobre todo por tener la capacidad para poder asumir todo ese volumen de trabajo tan grande que se te asigna. Por otra parte, a pesar de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo a causa de la pandemia, al menos en mi caso, la productividad no se ha visto afectada en lo absoluto. Todo lo contrario, quizás por el hecho de permanecer más tiempo en la casa, por salir poco a la calle, terminamos dedicándole mucho más tiempo al proyecto y nuestra jornada laboral a veces se extiende sin darnos cuenta. Yo me siento muy orgulloso de participar en este proyecto, de formar parte de este equipo de realización tan bueno, que está logrando muy buenos resultados. Me parece que la película está siendo llevada por muy buen camino. Y en sentido general, me siento agradecido por esto. Así que le doy las gracias a los estudios de animación y a todos los involucrados.